Gracias, presidente. Apreciados colegas, yo quiero en esta constancia decir que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desafortunadamente demuestra la forma sesgada y arbitraria como viene funcionando el sistema interamericano de derechos humanos. Es importante que revisen. Un caso por lo general se demora 22 años en ser respuerto por esta instancia supracontinental y en el caso de Gustavo Petro, o es que hay que llamarse Iván Cepeda también, para que esta instancia resuelva rápidamente un proceso judicial y eso es un mal mensaje para los colombianos. Mientras muchos otros llevamos más de una década como peticionarios esperando algún auxilio del sistema interamericano, otros en un tiempo exprés reciben ese tipo de respuestas que terminan minando la institucionalidad y la democracia colombiana. Que hoy se diga que un órgano de control no puede sancionar a un funcionario electo por voto popular es un exabrupto. Y nosotros aquí cruzados de brazos viendo cómo se viola nuestra soberanía y ahora resulta que son los jueces extranjeros los que vienen a decir cómo podemos poner en cintura a nuestros políticos que cuando se apartan de la Constitución y la ley, ahora según la Corte Interamericana no pueden ser sancionados regularmente. Es decir, que yo no comparto ese fallo, me preocupa, reafirma el sesgo político e ideológico que existe en la Comisión Interamericana y en la Corte. Son los mismos males de los cuales desafortunadamente está sufriendo nuestra justicia en Colombia en el sentido de que tenemos instancias congestionadas y con sesgos ideológicos evidentes que le hacen mucho daño al país. Como aquí hay varios estudiosos de esos temas, les pido compañeros que revisemos cómo hizo el Sistema Europeo de Derechos Humanos que a través del protocolo 11 de 2008 reformó esa instancia judicial y le permitió a los ciudadanos acudir directamente a la Corte o en este caso al Tribunal Europeo para hacer valer sus derechos. Aquí tenemos una comisión amiga de un sector político en Colombia y de esa manera no hay garantías para que nuestras peticiones lleguen al seno de la Corte Interamericana y sean igualmente resueltas en un tiempo y en un plazo justo. Así que un llamado de atención y un campanazo más para ver cómo nos están descuadernando este país y no podemos permitir que esa sea la tónica de nuestros jueces y de las Cortes porque no nos va a quedar nada que recuperar cuando nos veamos sometidos a la tiranía de estos personajes que hacen lo que quieren porque nadie los controla. Gracias, presidente. A usted, representante José Álvarez.